La palabra rascacielos, traducida del inglés skyscraper, se utiliza para denominar a los inmuebles de gran altura. El origen de los rascacielos está directamente relacionado con los progresos técnicos, ya que la construcción de altura sólo fue posible a partir de la aparición de las estructuras metálicas de hierro y posteriormente de acero, cuya resistencia es mucho mayor que la de las construcciones de piedra. El arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, de la Escuela de Chicago, diseñó el rascacielos, edificio de forma geométrica simple, con verticalidad y transparencia absolutas. Utilizó para su construcción el hormigón y después el acero y el cristal. El rascacielos fue adquiriendo prestigio como estilo arquitectónico y se realizaron torres para viviendas u oficinas. Sin embargo, los años 70 marcaron un cambio de estilo en los rascacielos. Se complicó la estructura de los edificios y se revistieron las fachadas con paneles de hormigón prefabricados o de chapa de aluminio forjada. Actualmente en los Estados Unidos, especialmente en Chicago, se emplean para la construcción de rascacielos los hormigones de alta resistencia, que, combinados con los ligeros forjados, permiten reducir hasta un 30% el peso de las cimentaciones. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina